Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo Mictou de este canal. En el vídeo de hoy hablaremos sobre las distintas técnicas que tienen las mujeres y llevan desarrollando durante siglos para manipular a los hombres. En primer lugar, una cuestión que prácticamente nadie, o muy pocas personas se preguntan es por qué las mujeres se maquillan o por qué la forma del maquillaje es de tal manera. La respuesta tiene que ver con la neotenía. La neotenía, es una característica presente en muchos animales que consiste en mantener rasgos juveniles o infantiles. En el caso de los humanos, el ser humano presentaría una serie de sesgos que despiertan sentimientos innatos de ternura y de afecto o protección hacia los infantes. Esto provoca que las mujeres intenten adoptar rasgos de niña que la hagan parecer más infantil artificialmente. Esto ya lo contempló Esther Vilar cuando decía lo siguiente. El mayor ideal de una mujer es una vida sin trabajo ni responsabilidades. ¿Pero quién lleva esa vida aparte de los niños? Un niño de mirada suplicante, de cuerpo pequeño y gracioso, con hoyuelos, rellénito, de piel clara y tersa. Un adulto en miniatura. Es al niño a quien imita a la mujer. Su risa, su indefensión, su necesidad de protección. Es necesario cuidar del niño, porque no puede valerse por sí mismo. ¿Y quién no cuida instintivamente a su descendencia? Debe hacerlo si no quiere que la especie se extinga. La mujer intenta de forma artificial, y de forma bien estudiada emular, en todo lo posible esos rasgos. Por ejemplo pintándose los ojos de forma que parezcan más grandes. Los ojos grandes parecen más infantiles, como se ve en el manga. Como también cubrir imperfecciones hasta que llega un momento en el que ya son demasiado marcados como para disimular. Es en ese momento cuando decimos que ha llegado el muro, cuando la mujer pierde sus rasgos infantiles angelicales. Seguro que recordáis, en vuestra época de píldora azul como de difícil os resultaba decirle que no a una mujer cuando se ponía a hacer berrinches infantiles, o ponía cara de cordero degollado con mocas de rabieta de niño pequeño. Todo esto lo hacen como treta de manipulación de forma deliberada, la mayoría de estas cosas aparecen en artículos y revistas de mujeres. Como también todos los artículos donde se enseñan consejos para seducir a los hombres, como por ejemplo, consejos para que él piense en mí. Al ponerlo en la red aparecen montones de resultados. En este tipo de artículos se enseña a las mujeres a manipular a los hombres para controlarlos y hacerlos dependientes emocionalmente de ellas. Por ejemplo. Dale tiempo para que piense en ti, es decir hazte la estrecha para que se obsesione. Dale tiempo para que tome la iniciativa y mientras tanto, vive tu vida plena e independiente, es decir pasa de él mientras haces que él se coma la cabeza. No entregues todo de ti a la primera y mantén un poco de misterio. Es decir, restringe el sexo, manténlo con las ganas. Decide tú cuando terminan las conversaciones. No respondas inmediatamente a sus mensajes. Es decir, pasa de él y no le contestes, hazle creer que es un segundo plato. Y este tipo de artículos no son los únicos, también hay por ahí libros como porque los hombres aman a las cabronas. Este tipo de artículos porque yolobalguistas que cuando uno los lee le revuelven las tripas es lo que se incita y se inculca constantemente desde nuestra sociedad feminista a las mujeres, y al mismo tiempo al hombre se le mantiene en la ignorancia respecto de estas prácticas manipuladoras. A más de uno todos estos artículos le habrán recordado algo, ¿verdad? Exacto a los púa. Los púa que, por empezar a escribir ese tipo de consejos enfocados para el hombre el feminismo se les echó encima. Cuando esta mierda lleva décadas escribiéndose en revistas, blogs, infinidad de libros y artículos. Pero eso sí, en cuanto se pretendió hacer lo mismo para los hombres se volvieron locas. Protestas, críticas en medios de comunicación, scratches, feministas y marginas atacando a los gurús, etc. Y como no, los gurús se achantaron. Los gurús estaban enseñando a los hombres en cierta forma a manipular a la mujer enseñándole trucos sobre cómo atraerla sexualmente, aunque eso no deja de ser algo ginocentrista ya que, en último término lo que les enseñan es a esforzarse por la aprobación de la mujer. Eso a las mujeres les sentó como el culo, no podían soportar que el hombre pudiera aprender a manipularlas como ellas llevan haciendo siglos, que aprendieran psicología de la mujer y funcionamiento de las dinámicas sexuales. Parece que prefieren mantener al hombre en la ignorancia para poder seguir manipulándolo más fácilmente, para que sean unos putos pagafantas arrastrados. Gran parte de esta escalada de feminismo, de esta cuarto ola, empezó con la discrepancia contra los púa hace unos cuatro años. Cuando vi esa turba reaccionaria de feministas poniéndose locas por la existencia de estos gurús y estas enseñanzas, en ese momento entendí que, lo que creía que era algo cultural, romántico, idealizado y propio de la ingenuidad de la juventud, la forma de ligar errónea que había estado poniendo en práctica y la forma en cuanto a las pautas sociales a seguir para la seducción erróneas, no eran mera casualidad, sino que estaban siendo promovidas deliberadamente por las mujeres, y por el feminismo. Me despertó la sospecha y entendí que hay algo que no quieren que se sepa. Que esa dinámica social en la cual los hombres ingenuamente se esfuerzan en poner a la mujer en un pedestal, con el objetivo de conseguir ligar, y que provoca que cualquier mujer tenga un enjambre de pretendientes detrás. Había sido amañada de esa forma deliberadamente. Y habían hecho que fuera un tabú en la sociedad del cual no se puede hablar. Más tarde empecé a indagar más y más profundo sobre otras situaciones desiguales de la sociedad hacia el varón y cómo éstas eran invisibilizadas y además promovidas por el feminismo, como por ejemplo el doble rasero a la hora de juzgar una situación de malos tratos. Cómo los hombres habían sido manipulados de tal forma, de forma torticera y con mala fe por la sociedad y las mujeres, para negarse a ver la realidad y seguir creyendo que en realidad esas cosas no existían, a pesar de tenerlas delante de sus narices, eran realidades tabú, inventos machistas propios de un espejismo llamado sociedad patriarcal. De ahí que poco a poco me empezara a plantear hasta qué punto como hombre necesito a una mujer, hasta qué punto esforzarse en ser atractivo para ligar, lograr la aprobación de una mujer, ¿vale la pena? ¿Hasta qué punto ese deseo de tener una pareja, casarme, trabajar, ser un hombre de provecho y tener hijos no ha sido, como todo lo anterior inculcado también por la mujer porque la beneficia y le permite llevar una vida a expensas de mi trabajo? Especialmente viendo las leyes feministas y el matrimonio como están estructurados de forma abusiva y que nadie se atreve a criticar. La gente tiene una idea sobre la violencia entendida como golpes, y agresión física y verbal. Pero esa es una idea primitiva de lo que es la violencia. Las mujeres ejercen una violencia mucho peor basada en la manipulación y el victimismo, por eso no se debe tomar en serio a una mujer que llora y se hace la víctima, simplemente está tirando de neotenía para manipularos. Una mujer no os agredirá para que no salgáis con vuestros amigos, ella preferirá hacerte sentir mal por salir con ellos, haciéndose la víctima y diciendo que pasas de ella, o bien metiendo cizaña para que te pelees con ellos haciéndote creer que tus amigos la odian y quieren vuestra ruptura porque os tienen envidia. Hay que desenmascarar a la mujer y eso es precisamente a lo que nos dedicamos los Muktou. Aunque en nuestro arduo camino, vamos a tener que aguantar toda la mierda que nos echen encima y todo el peso de la censura, especialmente de otros hombres adocrinados que luchan por la mujer. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda seguirme en mis otras redes sociales. Chao y hasta la próxima.